El blanco, el blanco, el oro negro, el oro blanco. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Fármate, fármate! Era para que se estirara la red de la pared. ¡Fármate, fármate, fármate! ¡Pero! 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 ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Y me lo ponen! ¡Uy! ¿Cuándo atrás, Julio? Salta. Salta. Salta, Rafa. Vale. Salta, Rafa. Se van ya a la torrada de Los Sánchez. Los primeros, tres. Salta, Rafa. Salta, Rafa. Salta, Rafa. Salta, Salta, Lapa. Salta, Salta sanzazisyaturas. ¡Gracias! 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 hacen que quieren que el que puede, y aquí está, seguido de su tierra, Rancho Hermano Sánchez, sí señor, todo el equipo de Rancho Hermano Sánchez, y una vez que se vea, como dicen en mi rancho, de qué color pinta el negro, y aquí está el componente de su mente, Rancho Hermano Sánchez, seis ejemplares que nos pone aquí ante la mirada de todos ustedes, es de esos seis ejemplares, cinco son a la donadera del garso, y uno es al estilo, al estilo de rapa, adelante compañeros. Bueno, pues vámonos entonces a desfilar mis amigos con el casillero número uno, el ejemplar que se viene y abre plaza, se llama Remodio Rocco, es de Rancho Hermano Sánchez y lo monta Azteca de Chazumba, vengas Azteca de Chazumba, y le regalan un fuerte aplauso, adelante. Bien, vamos a montar a todos, y ¿qué les parece? Vénganse todos niños, así en fila guindia, para avanzar rapidito a todos, y hay que mencionar a todo este público que tenemos once montas, diez horas de estilo lazo y una de estilo rapa, los ginetes es el azteca, el dorado, la cotorra, el charro, el nuco, niño reverde, niño de las sandalias, charro enamorado, gallito de San Pablo, el travieso, todos ellos hacen una extraordinaria selección de ginetes, y quiero pedir que me acompañen al centro del ruedo para que vayan recibiendo ya su aplauso. Ahí están ya, los muchachos, llegaron temprano, pero estaban maquillándose allá en sus carros, y aquí viene el pase, paso redoblado, blanco, derecho, venga el aplauso, ahí está el aplauso para recibir a estos chavalones, que se les llama de varias formas, nervios de acero, este, que no digas que no gana, eh, pasan si quieren que el que puede, hoy vienen por todo, pues ojalá y le vaya bien, porque bueno, mire, una cosa es el papel y otra cosa es la práctica aquí al centro del ruedo, pero la idea y el propósito es de que todo salga estupendamente bien y que los ganadores sean ustedes como público que desde hace rato ya los ha costado. Vamos el sombrero, vamos a elevar la plegaria al cielo en esta noche para darle las gracias al Todopoderoso por estarnos acompañando, le pedimos a los presentes, se descubra en la cabeza, a todos aquellos que hoy se dieron cita al Jaripeo, señores, vamos a hablar con Dios, Señor, Señor, a Ti nos encomendamos, sobre Tus pasos nos guiamos y en Ti confiamos cuando a trabajar nos vamos. Hoy de la manera más respetuosa, Padre Dios, te suplicamos que no abandones este lugar, así como nos dejaste venir contentos y felices de casa, nos permita regresar a ella, Señor, allá donde nos esperan nuestros hijos, la esposa, los padres y demás familiares, Padre Dios. Señor, en el momento de ejecutar mi monta, te pido de la manera más respetuosa, me brindes fuerza en piernas y brazos y también una mirada vigilante para soportar los reparos del toro que Tú decidiste que hoy monta. Como ganadero, Señor, si la vida de mi hermano jilete se encuentra en peligro, permite lanzar una mangana certera al pecho de salvaguardar su vida. Padre Dios, sé que nos escuchas y basta pensar en Ti para encomendarnos a Ti. Hoy, lo pedido y lo hablado y agradecido, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amén. Que venga el Califero, que venga el Castanso y que venga la mañana, sí, Señor. ¡Vámonos! ¡Vamos con el primero, muchacho! ¡Vame, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! a la primera ha llegado bonito champalón de rafinante ahí va la teca que le afloja de repente la champadera a la teca lo está casando de gana osvieta y a la teca listo para salir va a cajar la porta y otra vez y otra vez que ha dicho buena hable con la tebana como dice y la teca a 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